¿Qué son los técnicos extensionistas que se le llaman? Nosotros productores pudiéramos ser beneficiados con su asistencia. Entonces yo les comentaba que el acuerdo fue de darles sus pagos en ministraciones, les dieron el primer pago, ya de por sí que fue muy tarde, fue casi ya a final de año que les pagaron, pero ya no les han dado las demás ministraciones, que se las dividieron en este caso en dos ministraciones más. Les dieron el 40% y les deben el 60%. Hablando en términos de dinero, se les debe alrededor de 70 mil pesos, 72 mil pesos a cada uno. Si son 84 técnicos en el estado de Durango, pues traemos la cuenta de poquito más de 6 millones de pesos. A nivel nacional son más, son 2 mil 400 técnicos a los que se les debe. O sea, no más es caso de Durango, es un caso a nivel nacional que está ahorita afectando a nuestros amigos técnicos. ¿Y qué pasaron el dinero? ¿Este dinero se direccionó a otro rubro? Mire, por la explicación que nos dio ahí el coordinador de enlace sectorial de la actual SADER, el dinero sí se salió de esa garpa para pagarse, pero se maneja o se manejaba en ese entonces, esperemos que este año ya no sea el caso, una instancia que le llaman ellos ejecutora, que son los que supervisan el programa. Les hacen a los muchachos llenar formas, deben de tener 30 productores a su cargo, cada técnico. Se cumplió en tiempo y en forma, ellos rindieron sus informes, emitieron incluso su factura, porque todo se hace en el marco de la legalidad, y no les han pagado. O sea, nomás les pagaron la primera vez y ya las últimas dos veces que debieron haber recibido su sueldo, el año pasado, de hecho, no lo han recibido. Ya estamos a punto de finalizar enero y no han recibido ellos el sueldo. Entonces, nosotros como productores, pues sí, la verdad tenemos empatía en ese tema con nuestros compañeros técnicos.